Se ponen en marcha esas medidas colectivas de ahorro, pero lo que parece claro es que también tendrán que llegar a nuestros hogares. Sepamos qué tenemos que hacer, Mónica, para ahorrar en casa. Pues Matías, lo más importante es ver qué tarifa nos conviene más. La gran mayoría de clientes están en el mercado libre cuando la tarifa más económica es la regulada, con la que se puede llegar a pagar hasta cuatro veces menos. Si quieren saber con qué tarifa ahorrar más, pueden consultarlo escaneando el código QR que aparece en sus pantallas. En cuanto a trucos en casa, pues tapar con cinta aislante las zonas de la ventana si entra el frío, para aislarla, paneles reflectantes en el radiador y un básico, usar mantas que no dejan de venderse. ¡Qué abrigadito es! ¡Qué mono! Es tan obvio como efectivo y con el frío a la vuelta de la esquina son muchos los que se hacen con todo tipo de mantas. Consumen poco, entre 100 y 120 vatios y dan un calor localizado. Que nos evita calentar toda la casa. Y puedo moverme por toda la casa sin tener que utilizar la calefacción. Las tiendas ya están notando el aumento de las ventas. A pesar de que estamos en el inicio de campaña y es pronto para valorar, en torno a un 25%. Y las mantas, las batamantas y las mantas eléctricas van a restar protagonismo a la calefacción y a las estufas en muchos hogares. Sé que la calefacción no la vamos a poner porque las facturas de la luz son tremendas, claro. Precisamente si hablamos de la factura... Compleja no, hay que tener un máster, vamos, de matrícula de honor. Es importante fijarse en la tarifa del gas y escoger la regulada en lugar de la libre. Que el precio de kilovatio no supere los 0,07 euros por kilovatio hora. Si supera ese valor es ir a contratar una tarifa de mercado regulado. También vigilar el aislamiento de las ventanas, cerrar las persianas y ventilar menos tiempo. Y lo que hago es que pongo alfombras. Todo vale para calentar nuestro hogar y no pasar frío este invierno.